Este viernes 15 de octubre se llevará a cabo una observación de aves en la finca municipal de Pérez Ceredón ubicada en la comunidad de La Aurora. La actividad será a partir de las 7 de la mañana y está dirigida a personas mayores de 18 años. El cupo es limitado, por lo que invitan a los interesados a que se comuniquen al 2220-6757 para reservar su espacio. Es organizada por su proceso de gestión ambiental y los participantes deben llevar ropa adecuada. Esta observación busca que la población conozca más de la finca, que además es un lugar de paso de aves migratorias. Sumado a esto se hará una charla del tema un día previo, el 14 de octubre a las 2 de la tarde, la cual será de manera virtual.